Desde tu parque Creo que estamos contando dos diferencias ¿Cuáles son las personas? La de gracias amor Por los pelos no ¿Sí? ¿Sí? ¿Los tamales? Paro o bajo por los tamales Hola amigos, bienvenidos a un nuevo podcast de The Mana Vortex El día de hoy estamos nuevamente en la escuela de fotografía 360 grados Mi nombre es Charlie y estoy aquí con Fer Hola Y juegas para hablar del mejor color de todos El negro Para hablar un poco de la filosofía del negro Me gustaría que tú empezaras Fer Bueno, antes de empezar con el top y explicar lo que es el color en sí Qué hace y qué no hace Un recordatorio sobre los criterios que tenemos de discriminación y de exclusión para las cartas del top Primero, obviamente, no tutores Porque si no, esta sería un top ten de tutores, básicamente El segundo criterio Es cartas que no estén en la lista reservada Ya lo habíamos discutido en los podcasts anteriores Y nuestro tercer criterio es su nivel de poder Y que no solamente estén enfocados en estrategias específicas Y también estamos intentando evitar un poco considerarlo dentro del monocolor Entonces, estamos poniendo las cartas Mientras más estrategias queden y vayan esas cartas Más van a estar más altas en nuestro top Ahora sí, para iniciar ¿Qué hace el color? Lo podemos resumir prácticamente en el flavor text de Dark Confident Que es grandeza cueste lo que cueste ¿Qué hace el color? Exacto, tú cuando eres un nuevo negro Básicamente eres un negro amante No te importa cuánto cueste conseguir tus objetivos Siempre y cuando los tengas Tienes a tu disposición hechizos muy poderosos Tienes cartas muy fuertes Sin embargo, te cuestan mucho Te cuestan sacrificar vidas, sacrificar criaturas Sacrificar cartas de tu mano Es decir, tienes la grandeza Pero cuesta mucho trabajo llegar a ello Utilizando los recursos que tenemos en Commander El negro lo que hace es tu vida, todo lo que tienes A costa de ganar Justamente entrando en esta parte del lore de la negromancia Negro es el único color que a voluntad puede disponer De los recursos que son el cementerio y la vida Y transformarlos en otros recursos Como son cartas, daños, maná por ejemplo Entonces, esta es una de sus grandes fortalezas O sea, el hecho de poder transformar estos recursos ¿Qué otra fortaleza tiene negro? Pues negro tiene la fortaleza de que puede hacer aproximadamente Todo lo que hacen los demás colores De cierta manera un poco mejor Pero de una forma un poco menos eficiente Por ejemplo, puede llegar a robar más cartas que el azul Puede llegar a generar más maná que el verde Sin embargo, no es tan eficiente conseguir eso Es decir, tienes que pagar un precio muy alto para llegar a eso Pero básicamente para eso tienen los tutores negros O sea, tienen menos cartas que hacen lo que quiere hacer Y digamos que concentra esa debilidad en los tutores Para poder llegar a esas cartas más consistentemente Que también por eso no estamos incluyendo los tutores Yo veo el negro como una buena combinación del blanco Porque junta lo que es el poder con lo que es el orden del blanco Bueno, ganas vida y luego esa vida la conviertes en otros recursos Claramente Muy, muy bueno Entonces es también un muy buen color complementario En combinaciones de commander Por ejemplo, con verde o con orso Con blanco para hacerlo orso Para poder generar mucho maná y utilizar esos recursos Muchos manitos, generar recursos Cualquier color que utilices el negro El negro yo pienso que siempre va a predominar Porque tiene cartas muy potentes Por ejemplo, habíamos hablado en otros tops De que el espero es una de las combinaciones más potentes Porque tiene el removal del blanco Y el control del azul Exactamente Cuando lo combinas con verde El verde lo que hace es que te ayuda A paliar dos de las grandes deficiencias que tiene el negro Que es no poder lidiar con artefactos Y no poder lidiar con encantamientos Hay tres cartas que hacen eso Pero son súper muy poco eficientes Negro es un color muy endodámico Eso significa que sus costos para sus despedes más potentes Requieren mucho maná negro Entonces es difícil hasta cierto punto Combinarlo con otros colores Porque siempre predomina el negro Estamos hablando, por ejemplo De necropotencia que cuesta tres manas negros O Doomsday O este... Ciertas cartas que realmente tienen costos muy fuertes en maná negro Por ejemplo, no sé, Pestilence Que tienes que invertir una gran cantidad de maná negro Para hacer su efecto Entonces también es un color poco combinable Y que se lleva muy bien consigo mismo Pero curiosamente Esa misma... Vamos a ponerlo... Vamos a llamarla deficiencia del negro Tiene una solución en el propio color Tenemos la carta Urborg La carta de Jaumot Que justamente permite Poder utilizar Cartas que tengan Tres símbolos de maná negro hasta cuatro En una baraja de tres colores Inclusive podría ser más Tiene esa facilidad de fixeo ¿Qué más es específico? ¿Qué más es bueno? Mata monitos Mata monitos Reanima Ataca la mano Otra característica que hasta ahorita le están empezando a dar Es que es de las únicas... Es el único color que tiene la facilidad de lidiar con planeswalkers Es cierto Rojo les puede hacer el daño para matarlos Con blanco puedes pegarles hasta matarlos Sin embargo, el negro es el único color Que los mata, los exilia directamente Heroes Downfall, por ejemplo Heroes Downfall Waskers Content Elder Spell Elder Spell Exacto El negro es el color para acabar con los planeswalkers Ahora, ¿qué deficiencias tiene negro? Ya vimos la incapacidad de lidiar con artefactos y con encantamientos ¿Qué otra cosa? Otra de las deficiencias que tiene el negro Es que es un color de jugarlo en tu turno Básicamente no tiene instants Y los instants que tiene son o muy malos o muy específicos Entonces principalmente vas a jugar en tu turno Y en los turnos de los demás Vas a estar sin hacer nada Eso es una deficiencia Sin embargo, pues Tiene sus beneficios Al final le cuentas A lo mejor la misma fortaleza de lo que es el negro Que es pagar con los recursos que tienes Tu vida, tus manos Entonces esa podría ser una fortaleza y una deficiencia Porque si te quedas sin recursos O si te quedas Vas matándote a ti mismo Claro, también O sea Juegas con un total de vidas menor Siempre básicamente Ahora que Básicamente la filosofía del negro es Todo lo que tienes es un recurso Exacto Y lo vas a utilizar para cumplir tu objetivo Y los de otros Blood Artist Me gusta mucho la estrategia de Aristócratas Es la carta como por excelencia De la estrategia de Aristócratas Y penaliza a tus oponentes Por que se muere un monito Y a ti te beneficia de eso Y no solo de ellos Sino los tuyos Entonces es una muy buena carta Como para los más removal Cuando hay blanco Y tienes una fuerza grande de criaturas Lo penalizas Lo penalizas por eso Le bajas vida Y en contraparte Te ganas vida No penaliza mucho Los efectos globales de destrucción Y una de las cuestiones que tienes Que además de que te va ganando vidas Y te va generando estos recursos Siempre es un desperdicio Gastarte un removal Parece un desperdicio Gastarte un removal En un Blood Artist Siempre te duele muchísimo Gastarte recursos En matar a esta criatura Pero esto es siempre muy relevante O sea Hay partidas donde te gana 20, 25, 30 vidas Y además puedes ponerle presión A un oponente Que es muy difícil de interactuar Porque es una habilidad disparada Y realmente Aunque no te los haya matado él Puedes ejercerle mucha presión En el 9 Play Crafter Estamos hablando de este tipo de cartas O sea Recordemos que en general En estos tops Estamos como englobando ciertos efectos Y en el número 9 Estamos poniendo este efecto De Enter the Battlefield Que obliga a tus oponentes A sacrificar Bueno A todos los jugadores A sacrificar una criatura En este caso Es mejor Porque también Ataca a Planeswalkers Y ataca la mano en su defecto Entonces Uno de los problemas Que tienen la mayoría De este tipo de efectos Es que solamente Se utilizan para Que Tratar de lidiar Con una criatura Con indestructible Con una criatura Con cierta protección Y entonces tú bajas Alguna criatura Que haga sacrificar A tu oponente Y por lo común Si los demás oponentes Y por lo común Estoy hablando obviamente En Commander Si los demás oponentes No tienen criaturas Es un efecto Como que desperdiciado Lo que hace Especialmente poderoso Al Play Crafter Es que el efecto No se desperdicie Si no tiene criaturas A lo mejor Tiene Planeswalkers Ahorita que están Muy de moda Entonces sacrifican Un Planeswalker Y si no tienen criaturas O Planeswalkers Le quitas una carta De la mano Es decir Siempre va a tener Una carta Siempre te va a generar Value esa carta Recurrir este efecto Genera demasiado value Al ser una criatura Es completamente reanimable Nuestro siguiente Lugar en el top Es Herbos Dios de los Muertos Como todos los Dioses De Teros Es muy importante Que sea Un encantamiento Y además Que sea indestructible Porque tú bajas Un Herbos Y básicamente Es muy probable Que se quede ahí Todo el juego Porque va a ser Un encantamiento Que no es tan fácil De aliviar Por otro lado Herbos En Commander Todo es un recurso La vida es un recurso Y por lo tanto Siempre llevas cartas Que te regresan Ese recurso Herbos Al permitir Al hacer que Los oponentes No puedan ganar vida Les estás negando Ese recurso Es decir Ese es un efecto Muy potente En la carta Y además Te da cartas Y te da cartas Es una gripe Básicamente Entonces Es un efecto Un poco más costoso Pero que como dices Es muy difícil De remover Y va a estar presente Prácticamente toda la partida Es uno de los comandantes Que más hace Lo que quieres Que haga negro Es decir Generarte value A pesar de que tienes Que pagar vidas Es un comandante Que lo castellas Y se va a quedar ahí Y te va a robar cartas Entonces Hace todo lo que quiere Que hagas Algún comandante Porque las criaturas negras Esto no lo mencionamos Tienen la gran deficiencia De que son muy costosas En nuestro top 7 Tenemos al Grey Merchant of Asphodel Y esta carta Es muy fácil De generar combos En comandante Entonces Cuando lo reanimas Lo reanimas Lo reanimas Por ejemplo En Alesha O en ¿Cuál es el nombre? Merén Merén Entonces puedes estar Así Drenando la vida De los oponentes Que es otra de las cosas Que también hace Muy bien negro Entonces Si tienes Una devoción al negro Muy grande Y lo estás Reanimando 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 Ya Ya estás Aunque no sea grande Realmente Que tengas Solo él Ya es un impacto Ya es un impacto Muy potente Lo que sí que me gustaría Comentar es que Este Este lugar Está Destinado para ciertas cartas Que hacen Este tipo de efectos Como el Stormed of Hellfire Que tienen la misma función Es decir Son los finishers del negro Exacto De mono negro O de negro con Otro color Y también Una cuestión importante Que ya había mencionado Charly Digamos que Hace que no sea necesario Jugarlo con blanco Porque te gana las vidas Entonces Justamente parea Este gran defecto Que tiene negro En conjunción con Erebus de comandante Por ejemplo Pagas las vidas a Erebus Y luego lo castelas a él Y recuperas todas las vidas Que has pagado Entonces Complementa Completamente Lo que es el color Ahora para el número 6 Tenemos a Razaket Default Blood Esta carta Cuando salió Yo dije que Tenía el potencial De ser baneada Es una carta Demasiado potente O sea Para empezar Es una criatura Lo cual ya la hace Super abusable Su costo de mana Es bastante prohibitivo Y como vemos Es un triple negro Entonces Si tiene Esta dificultad De castearse Hasta cierto punto Pero reanimándola Puedes abusarla Completamente Y el hecho De que te da Un sac outlet Y además Es un engine De tutor Es demasiado potente O sea Prácticamente En nuestros juegos Cuando alguien Resuelve un Razaket Y tiene dos criaturas En juego Sabemos que ya El final del juego Es inminente Si de hecho Yo recuerdo mucho Esta discusión Que tuvimos Cuando realmente Cuando al principio Se reveló A Razaket Que realmente La discusión Iba encaminada Hacia Si era baneable O estaba roto Es decir No había Un medio Cualquiera de esas dos Y una de las ventajas Que también tiene Razaket Es que puedes Tutorial a velocidad De instant Quizás Eso no es tan relevante En mono negro Pero cuando lo estás Combinando con otro color Es brutal Ser tutorial En los turnos De tu oponente Es simplemente brutal Para cualquier mesa Y también Como elemento de value Por ejemplo Si te van a hacer Un limpiames O sea lo que sea Sacrificas a todas Tus criaturas Tienes la posibilidad De generarles value Aunque tengas que pagar Las vidas Si Porque negro Pagas tus vidas Exactamente O sea Es una de las cartas Que justamente Encapsula El poder De este color Tu vida es un recurso Tus monitos Son un recurso Tu oponente es un recurso Exactamente Tu dinero es un recurso También cargas Cartas de negro Pasamos a nuestra siguiente Carta del top Que es Toxic Deluge Toxic Deluge Dos manas genéricos Un mana negro Me parece que es El mejor barremesas Que existe ¿Por qué? Por el simple hecho De que se lleven Indestructibles Y se lleva Cosas con Shroud Se lleva cosas Con Hexproof Porque le dan Menos X Menos X Pero de nuevo ¿Cómo se genera este X? Pagando vidas Es decir Es menos X El número de vidas Que le pagues Para mí Es de las mejores Barremesas Que existen En todo Magic Principalmente por esto Se lleva Criaturas Indestructibles Una de las cosas Que lo hace Tan importante En el formato Es primero Que no tiene El doble costo negro Y además Que es un Three drop Entonces esto hace Que puedas lidiar Contra Mana Dort Rápidamente O contra comandantes Que entran muy rápido Entonces eso lo hace Muy muy versátil Obviamente tiene La desventaja De que si alguien Controla tu turno Y tienes esto en mano Pues estás muerto Claro Pero tiene esa gran Versatilidad O sea obviamente Generar la vida De apagar la vida Pues si te duele Pero realmente Lo estás haciendo De promedio Tres, cuatro Que es como En el rango De donde están Los comandantes Más jugados En el formato Pero su versatilidad Y sobre todo Su costo Es lo que lo pone Tan alto en el top En el top cuatro Tenemos a Living Dead Que por tres Incoloros Negro, negro Exilia todas Las criaturas Del cementerio Después Todos sacrifican Las criaturas Que tienen Y regresa Todas las cartas Del cementerio Al campo de batalla Exacto Entonces Si estamos hablando Del negro De nuevo Que tiene Muchos efectos De reanimate Pues este es El reanimate El reanimate De hecho lo curioso De esta carta Es que También estamos Pensando Poner en En un conjunto De cartas Que es justamente Las que representan El Toxic Deluge Es decir Los limpiameses globales Sin embargo Esta carta Es el puente Entre nuestro top Me parece Nuestro top Cinco Y nuestro top Tres ¿Por qué? Porque tiene dos efectos Uno Barremesas Y dos Reanimar Que son cosas Que hace Muy bien Al color negro Como dijiste Una de las Ventajas De Toxic Deluge Es que se lleven Destructibles Y que las traes Con Hex Lo mismo Living Dead Se lo puedes utilizar Como Remobile O lo puedes utilizar Como Finisher Obviamente En Commander Cuando tienes Otros tres jugadores Es un desmadre Resolver Living Dead Entonces pasan triggers Y triggers Y luego enter The Battlefield Y la prioridad Y quien va a hacer esto Y luego Tengo clones Y que pasa con O sea Siempre es compleja Es una carta muy compleja Donde realmente Necesitas prácticamente Un juez Para de pronto Poderla resolver Bien Pero Reconocemos Que es un efecto Muy potente O sea En muchas de nuestras barajas Ha sido un Finisher Y es algo consistente O sea Cuando alguien castea Un Living Dead Sabes también Que el final Es inminente Sobre todo Cuando has construido Tu juego Alrededor de esa carta O sea Que ya tienes Un Raza Que está en el cementerio Que ya tienes Un Grey Merchant of Asphodel En el cementerio Entonces Construyes Alrededor de De estos Finisher Y te hacen Un boyo y caboca Pues pasa también Si se pasa Sí, sí, sí ¿Por qué está tan alto Living Dead De nuestro top? Es porque En la discusión De este top Estábamos hablando De en qué lugar Tienen que estar Los destructores globales Si Damnation Es inclusión En cualquier deck Que lleve negro Llegamos a la conclusión De que Damnation Puedes omitirla O puedes pasar de ella Living Dead no Living Dead Es prácticamente Una autoinclusión En cualquier deck Que lleve el color negro Generar las criaturas En nuestro formato Siempre para que Incluso sea válido Considerarlas Como inclusiones En las barajas Tienen que ser Algo cuando entres En el campo de batalla O sea La mayor parte De las criaturas Que jugamos Tienen un Enter the Battle Y justamente Living Dead Construyendo alrededor De eso Y de las criaturas Es que Es tan potente Aunque de pronto Beneficia a tus oponentes Tú construyes tu juego Pensando que este Puede ser tu finisher Es una de las cartas Más tutoreadas Es una de las cartas Más contrarrestadas Es una de las cartas Más abusadas En negro Sin entrar en La parte de los tutores Nuestro siguiente puesto Están los reanimadores Los reanimadores De costo eficiente En este caso Pusimos reanimate Porque es como El emblemático Es la carta de reanimación De este color Pero en este lugar Podríamos haber puesto Perfectamente Dance of the Dead O Necromancy O este Animated O sea que básicamente Están haciendo lo mismo Por un costo de manera Muy accesible Entonces lo que te permite Es justamente Hacer tutores a cementerio Y pagando bien En este caso Que evidentemente Es un flavor win De negro Intercambiar Una carta de tu mano Por una carta De una criatura Muy potente de cementerio Eso es básicamente Lo que hace negro O sea básicamente Estás haciendo trampa Con el mana Y una de las cosas Más potentes Que puedes hacer En el formato Es chitear a juego Costo de mana Como puedas Por ejemplo Me imagino Reanimar en turno 1 Con un Tu Ginguitaxias Ginguitaxias Que te gana el odio De toda la mesa Pero es hermoso Darlo en turno 1 De hecho lo curioso Es que yo cuando jugaba Mi mazo de Erebus A pesar de que Por lo común El negro Necesita muchas criaturas Para poder hacer Sus efectos Ese mazo Casi no llevaba Criaturas ¿Por qué? Porque yo utilizaba Los recursos de los demás Claro Esa es otra De las características De los reanimates Del negro No solamente Son de tu cementerio Son de cualquier cementerio Entonces Si de repente Tu oponente Tira un boring clicks Por cualquier situación Tú lo reanimas Es una de las ventajas De este tipo De reanimates En negro Que no tienen otros colores Y hace algo muy negro ¿No? Reanimas algo Y pagas tus vidas Si Ahora en conjunción Con Bilis Que es este demonio Que salió en M20 Lo reanimas Pagas 8 vidas Y robas 8 cartas Entonces Es así como La combinación Del poder de negro Así en su máxima expresión Nuestra siguiente carta Nuestra siguiente carta El número 2 Fue una carta Completamente polémica Porque Algunos no querían Incluirlo en el top Otros sí Yo estaba ahí en medio ¿Por qué? Por esta razón La carta es Domsday Por 3 manadas Negros Escoge 5 cartas Haga la mitad de tu vida Haga la mitad de tu vida Escoge 5 cartas De tu cementerio O de Tomaso Esa se convierte en Tomaso Y las demás se van exiliadas Un Domsday Bien jugado Te gana el juego Básicamente Por eso está tan alto En este top A algunos les gusta A algunos no De hecho nuestra meta Prácticamente No la jugamos Pero El poder de esta carta No puede ser negado En el mono negro Es una carta difícil De aprovechar Pero cuando tienes Haces tu pila de Domsday Pones por ejemplo Laboratorio Maniac Y dos efectos Que te roben cartas Las robas Pones una mana Que te permita Castearlo Y con esas 5 cartas Ganas la partida O sea Si no puedes ganar Con 5 cartas Tutoreadas De tu cementerio Y de tu baraja You suck Quizá tiene un costo Hasta cierto punto Prohibitivo En el triple negro Pero El formato competitivo EDH competitivo La mayor Parte de las barajas Se centran En esta carta Entonces es una carta Demasiado potente O sea Tiene un efecto Que se siente En un flavor de negro Que es muy potente Tu vida Exactamente Padas la mitad de tu vida O sea que realmente Es insignificante Si ganas el juego O sea Da lo mismo Ganar el juego En una vida Que en 200 Greatest Ascenicus Exactamente Fácilmente Pudo haber sido La carta más potente Negro Como dice Julgaz En nuestro meta No es una carta Muy Muy predominante Porque sabemos Que es extremadamente Abusiva Entonces En niveles de poder Quizá más competitivos Sería Es una carta Que normalmente Puedes ver O sea realmente En otros metas Muy competitivos De hecho me atrevería A decir que En comando competitivo Se lleva negro Por esta carta Pues por los tutores Y por los tutores Y por todos Es un tutor Al final de cuentas Es un súper tutor Nos lleva a nuestro Top 1 Que es Necropotens Necropotens Al final Las pone en tu mano Es relevante Las pone en tu mano Al final de tu A mi me costó Mucho trabajo Cuando la empecé A jugar De como funcionaba Porque cuando empiezas A jugar Como que no es tan fácil Saber utilizarla Al inicio Pero ya después Que entiendes El poder El poder El poder de jalar cartas A voluntad Utilizando tu vida Es una locura Te puede ayudar Para completar tu combo Cuando tienes Un deck armado Así Te puede Sacar muchísima ventaja Por ejemplo La juegas En turno 3 Turno 2 Y ya jalas No sé 10 Pagas 10 vidas Y te adelantas 10 turnos Al draw De las demás personas Acomodas tu juego Te permite jugar A tu ritmo Y a tu voluntad O sea Sabes que nunca vas a fallar Tu land drop Y sabes que vas a encontrar Las piezas De combo O las herramientas Que estás buscando Siempre Si alguien te juega Una necropotence En los primeros turnos Sabes que estás en problemas O sea Es un enemigo claro Porque va a sacar Toda la ventaja posible Si de hecho Necropotence Es de las pocas cartas Que consideramos Que siempre se tiene Que responder a ella Da una ventaja Abismal Con respecto A los demás jugadores Y cuando juegas Necropotence Creo que te puedes dar Cuenta Que tan Que tanta sed De poder Tiene la persona Que está jugando Igual Al número de vidas Que pague La primera vez Que hace necropotence A mí personalmente A mí personalmente Me consume ese poder O sea Yo soy un jugador Muy negro de corazón Sí, sí, sí ¿Cuánto? Así ¿10 vidas? O nada O sea Ni la pago Ni la pago Yo te he visto Pagar 39 vidas Si no pagas Si no pagas Si no pagas Por lo menos 10 vidas No estás jugando Bien necropotence O sea Esa es mi Mi perspectiva Ese es así El flavor Con el que yo Juego esta carta Sí Y regresamos De nuevo Greatness Atenicos Exactamente Entonces No importa Cuántas 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 vidas Pagues Por jalar El número De cartas Que estás dispuesto A pagar Cuánto Estás dispuesto A sacrificarte Por Por hacer algo Que es Para el juego Súper valioso Es Jalar cartas Creo que está un poco No me gusta tanto Que las tengas Que exiliar Pero mira Pues es una parte Es una de las cosas Que tiene que compensar El efecto Si no Estaríamos hablando De Jugmo's Bargain Que está baneada Justamente por eso Necropotence Roba más cartas Que azul Es claramente Una mejor Draw Engine Que cualquier cosa Que azul Pueda ofrecer Por este costo De mana Ahora el problema Es que tienes que pasar Por el exilio Y luego a tu mano Y es un encantamiento Pero de todas formas Aunque seas Aunque sea más o menos Ineficiente Como dice Es un permanente Entonces siempre vas a tener La posibilidad De incluso responder A que te le están destruyendo Porque las cartas Las vas a poner en tu mano Igual Entonces a pesar de que Te quita tu draw A pesar de que te quita vida Y a pesar de que Cuesta triple negro Tienes que jugar Como dice Judas Alrededor de ella Y es una carta Que a forzas Tienes que responder O sea el value Que genera Es tan potente Como las cartas Que hay en tu bar Igualmente Es una autoinclusión En decks de monocolores De dos colores Y me atrevería a pensar Que hasta de tres colores Según Según en que otros colores Estás Que tanto te puedas fixear Que tanto la puedas buscar Pero sí Y me gustaría hacer aquí Una pausa Para hacer una Mención honorífica Ardillífica Ardillífica Una mención honorífica A una de las cartas Antes de acabar esto Nos falta una mención ardillífica Ok No puedo con el tipo de telillo Bueno Para nuestra mención Ardillífica Vamos a poner A Solispone Que es una carta Que cuesta Un genérico Y dos negros Y tiene split second Lo que hace esta carta Es que todas Las criaturas Del oponente objetivo Se convierten En criaturas 0-2 Sin habilidades Lo cual deja Nuestras criaturas Más cerca De ser matadas Por ardillas Como que algo pasó Me duele la cabeza Pasaron ardillas Mi boca sabe ardilla Tengo pelos ardillantes Antes de terminar Una mención honorífica No ardillífica Que es una carta Que apenas acaba de salir Es Crick Son of Javmoth Que es una carta Que obviamente No hemos probado Realmente su En juego Todavía no se ha ganado Su lugar Pero que claramente En el futuro Podría y creer Que debería estar En el top De cartas negras Es un efecto brutal Simplemente Si yo pienso Que es una carta Que se va a ganar Su lugar en el top Muy rápido Porque Regresamos a lo que Hemos estado diciendo En este top Si te da el mana No pagar el mana Para hacer cosas Es un efecto muy potente Y eso nos permite Hacer Crick O Crick O como se llame En su juego Con este Con todas Nuestras cartas negras Por lo tanto Es una carta Muy poderosa Y seguramente Llegará a los tops Muy rápido A mi me gustaría Mencionar algo Antes de terminar Creo que todo el mundo Creo que ya lo habías comentado Pero todo el mundo Que le gusta el negro En su corazón Le gusta el metal ¿Negro metal? Sobre todo si es Ragdos For life ¿Ragdos es como Trash metal? Algo es No Trash metal Es este Grixis Si Grixis es Trash metal Hay que hacer un podcast Especial de El metal Y los tipos El metal Y los tipos de mana Trashimundar Es una banda Así de metal Muy bueno Muy bueno Bueno esto sería todo Por hoy Por nuestro top negro Muchas gracias Por favor Suscríbanse Denle like al video Si no lo han hecho aún Y Nos vemos hasta la próxima El commander Nunca termina